Hola amigos del magazín En Familia, está con ustedes Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores. Nuestro tema para el día de hoy es este, ¿en qué consiste la fe? Algunas personas creen que la fe es algo así como una manera de sugestionarse. Es decir, si yo repito muchas veces un pensamiento, ese pensamiento queda como grabado en mi mente y entonces yo empiezo a actuar de acuerdo con ese pensamiento y tal vez las cosas cambian para mí. Es decir, hay gente que cree que ponerle fe a las cosas es como autosugestionarse, es como programar el cerebro para que actúe de una determinada manera. Para ellos la fe es autosugestión. Yo debo reconocer que cuando una persona se concentra en cosas negativas, si siempre está buscando lo negativo en todas partes, pues lo más probable es que su rostro amargo y sus comentarios antipáticos atraigan también el rechazo de otros. Y esta persona, aislada y rechazada, termina encontrando lo mismo que estaba anunciando. Imaginémonos, por ejemplo, un muchacho que llega a la universidad y cuando todos se están presentando, yo vengo de tal parte, yo vengo de tal parte, yo quise estudiar esta carrera por este motivo, este joven dice, bueno, yo me llamo Juan Pérez y creo que les voy a caer muy mal a todos ustedes. Pues lo más probable es que al anunciarse así y al presentarse así, él mismo está produciendo el rechazo y cuando se produce ese rechazo, él dice, se dan cuenta, yo sabía que les iba a caer mal a ustedes. Esto es lo que se llama una autoprofecía, es decir, a veces uno hace las cosas de tal manera que terminan cumpliéndose, pero terminan cumpliéndose porque la actitud que uno tomó desde el principio fue una actitud negativa que termina produciendo lo mismo que uno anunciaba. O sea que es evidente que si una persona tiene esa mentalidad y tiene esos comentarios y tiene esa amargura y tiene ese modo de obrar, pues eso le va a hacer daño. Por contraste, si la persona en cambio tiene una actitud positiva, una actitud que busca más bien hacer amigos, crear puentes, abrir oportunidades, pues lo más posible es que con el curso del tiempo esas amistades, esas puertas y esas oportunidades le van a dar la posibilidad de lograr sus metas. Con esto estoy diciendo que hay algo de cierto en ese asunto de programarse uno y de autosugestionarse, hay algo de cierto en eso. Pero cuidado, no todo depende del cerebro humano. Y la fe, por lo menos la fe bíblica, la fe cristiana y católica que tenemos, no consiste esencialmente en esa autosugestión. Una cierta medida de actitud positiva ayuda, pero eso no es todo en la fe. No es tampoco lo esencial en la fe. Entonces, ¿qué es lo esencial cuando hablamos de fe? Yo creo que hay dos palabras que nos sirven. Y una es la palabra confianza. Cuando nosotros hablamos desde el punto de vista cristiano, hablamos de fe, hablamos de confiarse a Dios, de entregarse a Dios, de eso es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de ese deseo nuestro de responder a lo que Dios ha hecho por nosotros. La fe cristiana es una respuesta. En la primera carta de Juan encontramos algo muy interesante. Dice este apóstol, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Entonces, la palabra confianza tiene que ver con la palabra respuesta. Dios se ha manifestado, Dios ha mostrado su amor en mi vida. Y ese amor que Dios muestra pide de mí una respuesta. Y esa respuesta es, yo creo. Ese es el corazón de la fe. Gracias. Gracias.